El personal de la deprove de la Policía Nacional logró recuperar dos autos modernos que habían sido reportados como robados en la ciudad de Lima. Los autos tienen la placa de rodaje A2U439 y T1G620. En esta intervención han sido detenidos dos personas que formarían parte de una banda delincuencial integrada por personal de... Nos ha llegado una información que con un vehículo iban a asaltar un banco. Entonces, lógicamente, siguiendo la política de trabajo del señor coronel, el coronel Hurtado, ha formado grupos de inteligencia para poder ahora específicamente luchar contra la delincuencia en lugares estratégicos y contra las personas que nosotros estaríamos viendo, ¿no?, para poderlos capturar y justamente evitar estos actos delincuenciales. Entonces, anoche, a la una de la mañana, se ha logrado recuperar este vehículo, ¿ya? Toyota Yaris, ¿ya? De placa T1G620 de color azul en la población de Los Pollitos, ¿ya? Este vehículo ha sido robado en Lima, ¿ya? Ha sido traído para acá a fin de efectuar algunos actos delincuenciales. Interrogada de las personas que estaban a cargo de la custodia de este vehículo, ¿ya? Logramos recuperar este otro vehículo, una Hyundai, ¿no?, de placa A2U439. También robado en Lima, en San Juan de Lurigancho, el día 17 de diciembre. Posteriormente a esto, se llega a ver que había otros vehículos más, entre ellos un Escorza, que ha sido desmantelado y ha sido robado en Chincha. Ya está llegando el propietario, ¿ya? Ha sido robado en la ciudad de Chincha. Y así, dos vehículos más que hasta el momento no hemos podido recuperar, pero están en vías de poder recuperar. Primero. Segundo, definitivamente iban a ser un acto criminal más, que justamente estamos en posterior, perdón, en investigación para poderles dar alguna información posteriormente, toda vez de que nos falta capturar a la banda en sí. Es una banda injertada de Lima, Chincha, Pisco e Ica. ¿Cuántas personas han sido capturadas? Hasta el momento van dos. ¿Qué pasa? Nosotros, los de la deprove, entramos porque tenemos conocimiento que a Pisco, a la ciudad de Pisco y a la ciudad de Chincha, están circulando vehículos con placa cambiada. Con placa cambiada. O sea, ¿qué pasa? Los vehículos los traen de Lima con otra placa y los hacen circular. Igual, bajan de Ayacucho, ¿no? Van hacia Ayacucho, las camionetas Hilux robadas, pero con distinta placa. Esto quiere decir, el vehículo es robado, pero la placa es original. Le sacan de otro vehículo que sí tiene todos sus documentos y le ponen la placa. Entonces, cuando pasan los controles, pasan los controles con la placa original y como las características corresponden a ese vehículo, una camioneta, por ejemplo, esta es una Santa Fe Tucson y la otra que vemos allá también es una Santa Fe Tucson. Entonces, por las características, concuerda con la placa. Porque le sacan la placa y dicen, no, sí, es una vehícula. ¿Dónde nos damos cuenta que el vehículo es robado? Cuando revisamos el motor y el chasis. Recién ahí se puede verificar que efectivamente... Y el color, ¿no? Porque el color este es gris y el color es gris el de allá. O sea, ambos dan las características solamente por la placa original. El detenido es el señor Juan Suberias Muchaipiña, de 37 años, y el señor Víctor Raúl Yauri Espinosa, de 28. ¿En qué se dedica? Bueno, uno de ellos acaba de salir del penal de Lurigancho. ¿Cuál de ellos? Este, Víctor Raúl Yauri Espinosa, de 28 años, acaba de salir del penal por robo agravado. Y este, el otro, bueno, sí, el otro es, le alquilaba la casa a este último. ¿Cuál es la defensa? Bueno, él indica haber comprado los vehículos, haber comprado los vehículos, pero él no haberlo robado. Pero bueno, eso ya está a disposición del Ministerio Público, y el Ministerio Público va a determinar cuál es su responsabilidad, y de acuerdo a eso... ¿Cuántos serían los integrantes de esta banda? Son ocho los integrantes de la banda. ¿Cómo le han nominado? Es este, bueno, la banda de los pollitos, vamos a ver. Ojalá que sea solamente la banda de los pollitos. Ojalá que sea solamente la banda de los pollitos. Gracias por ver el video